La mamá se bañaban juntos Papá, ¿qué tenés ahí? Un gallo, un gallo Y vos mamá, un gallo, un gallo A la noche le pillaba por la celebración de la habitación de los padres El otro marito le pregunta ¿Qué está mirando? Una pelea de gallo Pero ganan de mamá porque ya le comió medio cogoto El otro nene También, ¿verdad? En un papá y a mamá Papi, ¿qué tenías, mamá? Lo que vos le viste a tu mamá era el paraíso El paraíso, pero yo vos te vi algo Lo que me viste a mí es la chave para entrar al paraíso de tu mamá Vos seas pelotudo, cambié la cerradura que el sonero tiene una copia ¡Gracias!